Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, diríjeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.